La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, informaba en la mañana de este jueves sobre la actualidad COVID que atraviesa la comunidad autónoma. Aragón ha anotado un descenso en las tres últimas semanas del número de casos y de la incidencia desde que se registró el pico más alto de esta séptima ola. Estas tendencias, junto a la disminución de la letalidad global, la presión asistencial en UCI y el gran porcentaje de casos leves o asintomáticos entre los contagiados, deriva en la decisión tomada desde Sanidad para eliminar parte de las restricciones vigentes. Se ha decidido que el límite horario de cierre en establecimientos públicos, aforos y actividad serán los permitidos por la licencia municipal, es decir, volvemos a la situación previa a la orden emitida el 28 de diciembre, tanto en exterior de terrazas, en el interior, en celebraciones, en cultura, comercios, piscinas, gimnasio, culto y ocio nocturno. Tanto las limitaciones de aforo como las limitaciones horarias desaparecen y serán permitidas los horarios y los aforos aquellos que están permitidos por la licencia municipal. Estas nuevas medidas devuelven la normalidad a sectores como la hostelería y el ocio nocturno, donde se recupera otra de las restricciones vigentes en los últimos meses. Bueno, se permite de nuevo el consumo en barra, ya que es una de las restricciones que se impuso el 28 de diciembre. Y respecto a eventos multitudinarios, aquellos que se celebren con más de 500 personas en el interior y más de 1.000 personas en el exterior, requerirán autorización previa, como es hasta el momento actual. Dentro de los cambios que entrarán en vigor a partir de este viernes, una vez publicada la orden que lo regule en el Boletín Oficial de Aragón, será la necesidad del certificado COVID en la población mayor de 12 años. Las personas mayores de 12 años, que son aquellas que tienen el certificado COVID, deberían aportarlo para visitas en hospitales y para visitas en centros sociales especializados. En este momento actual, pensamos que sí que es muy importante y muy interesante mantenerlo en determinadas circunstancias, pero posiblemente la efectividad de esta medida en la las mismas circunstancias en las que la cedamos hace probablemente dos meses, que es cuando lo empezamos a instaurar, pues no es necesaria. La mejora en la situación aragonesa de estas últimas semanas no implica que haya acabado la pandemia, un hecho en el que la consejera Repollés ha incidido en la rueda de prensa. Esto no ha acabado, o sea, estamos todavía en una situación de altísima incidencia de casos, sí que en un escenario diferente, pero por supuestísimo no podemos dejar aquellas medidas, que se han demostrado altamente eficaces y que en este momento son insustituibles, como son la mascarilla en interiores y en exteriores, la distancia de seguridad, la higiene de manos, el aislamiento de los casos positivos, sintomáticos y la ventilación. Desde Sanidad del Ejecutivo Aragonés han recordado la importancia de la vacunación tanto en primeras dosis como en las siguientes necesarias para contar con la pauta completa en la población mayor de cinco años, siendo por lo tanto la vacuna la herramienta necesaria para cortar con la pandemia.